Y como seguro que nos hemos quedado con más ganas de ahondar en qué es geolodía, hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a dejar con ganas de participar mañana en esta actividad. Ella es Leticia Martín, que es geóloga, y Xavier de Jaime, que es profesor del Instituto. Bueno, contarnos un poco, en primer lugar, qué es geolodía, para que la gente lo sepa si no lo ha oído nunca. El geolodía es una jornada de difusión de la geología que se realiza mediante una excursión, guiada por especialistas, por geólogos, en un lugar concreto en cada una de las provincias españolas. Es un evento gratuito, abierto a todos los públicos, no necesita una formación específica, es decir, puede acudir un niño, puede acudir una persona mayor, no tiene por qué ser para nada especialista, y tiene como finalidad, pues dar a conocer la geología, es decir, las rocas, los procesos que hay en el entorno de donde viven las personas, es decir, para que las personas puedan ver ese paisaje cotidiano que hay en su entorno con otros ojos, con los ojos de geólogo, y por otra parte, para incrementar la formación, para interpretar la naturaleza, y al mismo tiempo, pues para dar a conocer esta ciencia, la ciencia de la tierra, que es mucho más activa de lo que pensamos, y está mucho más cerca del interés de los ciudadanos y del bienestar de lo que pueda parecer. ¿Y cómo nace este proyecto? El geología surge en Teruel, es una de las cosas en las que somos pioneros, y surge en el año 2005, cuando dos geólogos, Luis Alcalá, el director de la Fundación Conjunto Paleontológico Dinópolis, y José Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza, ven que es necesario, cogiendo ideas que habían encontrado en un parque natural de Alemania, el desarrollo de una jornada para difundir entre el público del entorno, o de lejos, los valores geológicos, qué significan las rocas, por qué aparecen esas grietas, cuáles son estos fósiles, qué interpretación puede haber, y lo hacen en el parque geológico de Aliaga, muy cerquita de nosotros. Desde entonces, se va realizando en diferentes localidades de la provincia de Teruel. Viendo el éxito que concitó esta iniciativa, fue copiada por otras universidades, la Facultad de Geología de Alicante, después siguió Zaragoza, después Valencia, Guadalajara, y vieron que era un evento que resultaba popular y que funcionaba, es decir, salir, pasar un día de primavera en el campo, entender las rocas, entender la historia, y en un formato muy agradable, y hasta nuestros días, que ya se celebra en todas las provincias españolas. Una actividad que comentabas que se está haciendo, o que se ha hecho popular, que además es gratuita, la gente cuando acaba de hacer esta actividad, ¿qué os transmite, qué os cuenta? Bueno, pues, otros años, para empezar, se sienten muy agradecidos, porque siempre han estado cerca de lo que es el paisaje que tienen en su entorno, pero no han sabido interpretar o saber qué es lo que ha dado lugar a esas montañas y valles que los rodean, además de saber la edad de los materiales, etc. Entonces, en general, agradecidos de conocer un poquito más de lo suyo, que es importante. ¿Y quién organiza todo esto? ¿Cómo participáis? ¿Los geólogos cómo os involucran? ¿Con la organización? Es totalmente altruista, pues en este caso somos dos geólogos, en otras comunidades hay más, hay hasta cuatro, dependiendo de la cantidad de gente que se espera, y entonces se selecciona un punto que tenga algún tipo de interés, que además sea cómodo para tener un público, sea un lugar en el que se pueda escuchar alguna explicación fácilmente, y sea de fácil acceso para todo el mundo. Y una vez que se selecciona el lugar, pues se prepara un tríptico que tengo aquí, y que es la explicación básica de lo que vamos a explicar, y así luego ellos se lo quedan, lo entregaremos mañana y así luego ellos se lo quedan y lo tienen para el futuro, si se lo quieren explicar alguien más. Y esto comentáis que lleváis unos años haciéndolo, pero es la primera vez que se hace aquí en Calamotcha. ¿Por qué habéis elegido Calamotcha y qué os ha llamado la atención para hacerlo aquí? Pues bueno, ya se sabía que en Calamotcha está la falla de Calamotcha, entre otras que hay en la comarca del Giloca, y también en el margen este de la depresión del Giloca, entonces es una falla que ha sido ya estudiada, lo cual nos interesaba, que hubiese un poquito más de conocimiento sobre el tema. Y que además está muy cerca de la localidad de Calamotcha, es decir, se puede acceder andando sin ningún problema, no hace falta tampoco desplazarse en coche. Esperamos también que haya bastante gente por el hecho de que Calamotcha es una localidad grande, y que además tiene unos afloramientos muy buenos, donde podemos ver la falla con facilidad y sin ningún tipo de riesgo. ¿Y cuánta afluencia esperáis que vaya mañana? Bueno, pues se estima, no sé, es difícil de saber, unas 100 personas, y bueno, por el momento hemos tenido bastante gente interesada a través de e-mails o así, preguntándonos en qué iba a consistir. ¿Os ha parecido que la gente de aquí tenía curiosidad por conocer esta falla, o que era un poco desconocida y se han apuntado a esto? ¿Cómo habéis visto un poco la situación? Yo creo que en general es desconocida. Yo en mi entorno la he comentado, pero claro, es mi entorno. Entonces yo creo que es interesante que la gente sepa lo que hay en Calamotcha, y bueno, y de cara a un futuro, pues igual que tenemos, que igual vienen a visitarnos amigos y les enseñamos el Puente Romano o la iglesia de Calamotcha, pues yo creo que es una oportunidad también el conocer dónde está la falla de Calamotcha y sumarla a ese recorrido que podamos hacer. Además de aquí de Calamotcha, ¿hay algún otro entorno, algún municipio, algo que tenga contenido de patrimonio histórico, de geológico, perdón, que no conozcamos y que se pueda realizar este tipo de actividades, aunque no sea en geología? Sí, pues en sí, en la comarca del Giloca hay un montón de puntos de interés, desde la falla, por ejemplo, de Sierra Palomera, o las minas de ojos negros, la propia laguna de Gallo canta, toda la depresión del Valle del Pancrudo, que en su momento fue un lago y tiene en el registro fósil, pues reptiles, entre tiempos geológicos remotos, pero no demasiado, tiene luego los manantiales del fondo del valle, lo que llamamos ojos, el Pollo, Fuentes Claras, Camenreal, Monreal del Campo, tiene las salinas de ojos negros, tiene, pues bueno, repartidos diversos lugares de interés geológico, que es una figura de protección que ha otorgado el gobierno de Aragón a determinados lugares que tienen un valor por sus rocas, por sus fósiles, por los procesos que los han originado, a veces pueden ser pliegues o a veces pueden ser fallas. A mí me gusta hacerles pensar a los alumnos que cuando nos movemos por la autovía vamos por el fondo de un amplio valle. Este valle es el resultado de un enorme hundimiento, hundimiento que se debe a la presencia de unos sistemas de fallas que van flanqueando ambos lados del valle. Aquí, conforme nos acercamos hacia Calamocha, el valle se estrecha, se amplía conforme vas hacia Teruel. Bueno, pues este bloque que se hunde hacia el oeste, hacia el valle del Giloca, es el resultado de una serie de movimientos sísmicos, una serie de desplomes, que generan recurrentes terremotos con una frecuencia o con una periodicidad incierta, porque los terremotos no son predecibles fácilmente, pero de tiempos casi históricos. Es decir, esto no debe llevarnos a la alarma, pero sí que debe hacernos conscientes de que estamos en una zona en la que la tierra tiene sus pulsiones y tiene sus ajustes, y esto, pues esperemos que no ocurra, pero puede darse. Y estamos a un kilómetro y medio tan solo de la localidad. Exacto. Desde luego tiene, es activa, tanto la falla de Calamocha como las que limitan la fosa del Giloca por el este. Entonces, es una conclusión interesante, que mañana ahondaremos un poquito más en eso. Y mañana, ¿cómo vais a organizar la actividad? ¿Cómo la habéis planteado? Para la gente que todavía no lo sabía, si después de oíros os apetece venir a hacerla. Bueno, pues el punto de quedada es mañana 6 de mayo a las 10 de la mañana en el parking próximo a la ITV y comenzaremos ahí un recorrido, que además también lo entregaremos a todos los participantes y haremos un recorrido por la carretera de Navarrete, haremos varias paradas en las que iremos explicando todo eso que podemos ver en el terreno. Pasaremos al otro lado de la autovía y veremos en sí tres ramas de la falla de Calamocha y bueno, haremos un poco esa interpretación con todos los participantes y terminaremos de nuevo en el polígono agroalimentario. Será corta, serán unas tres horas únicamente, así que yo creo que... Los que quieran participar, ¿tienen que llevar algún material, zapato cómodo, alguna cosa para ir allí? Sí, pues especialmente algo de zapato cómodo porque andaremos un poquito, pero no es mucho y luego sí puede ser un chaleco reflectante por el trocito que andaremos por la carretera de Navarrete. Comentabais que esto se realiza simultáneamente en otras ciudades, se hace el primer fin de semana de mayo, ¿por qué esto? ¿Por qué tienes en esta fecha? El tiempo acompaña, el día es más largo, hace menos frío, hay incertidumbre de tormentas, pero bueno, en general el tiempo es bueno, estamos en plena primavera y es amable salir al campo en estas fechas. Nosotros animamos a los vecinos de la comarca del Giloca a acercarse a conocer este lugar de interés geológico. Es una oportunidad, la ciencia está cada vez más presente en la sociedad, las distancias se van acortando y cada vez es más amplio el número de personas que tienen curiosidad por interpretar lo que ocurre. Cualquiera que se incorpora a la autovía en Calamocha a la altura del jamón metálico, que es un hito en la autovía, se dará cuenta de que cambian el color de las rocas, de las tierras, y pasan de rojas a blancas con unas líneas verticales que las separan. Eso les llama la atención hasta a los niños, ¿no? Dicen, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué cambian en vertical? Dicen, bueno, en horizontal lo hemos visto muchas veces, ¿no?, que son los estratos. Esta es la falla, no es única, hay varias, ¿no? Y es una oportunidad tener a Leticia Martín, lo digo con toda la alegría, y a José Luis Simón, que es un cadriático, que es un sabio, que además conecta muy bien, que sabe explicar muy bien las cosas, y yo creo que todos vamos a aprender mucho, y al mismo tiempo a mí me gustaría insistir en que Calamocha tiene oportunidad desde el ámbito de la ciencia, desde la cultura y actividades de divulgación como esta, pues yo creo que nos llevan por buen camino, ¿no? En unos tiempos en los que la sociedad del conocimiento va avanzando, y hay personas que tienen y viajan y además hacen turismo por actividades de este estilo, por actividades que te nutren la curiosidad, el intelecto y las ganas de saber más. Es mañana una oportunidad, yo creo que muy bonita, y que pienso que yo he participado como público en varias, en alguna tectónica, en la falla de Concud, y desde luego es una oportunidad para conocer y para interpretar estos tollos de Navarrete, estas arcillas blancas o rojas que están al lado de donde trabajamos, de donde paseamos, de donde cruzamos por nuestros coches. Exacto. Y para que las personas que se queden con ganas de conocer más, ¿dónde se pueden informar o a quién le pueden preguntar? Bueno, está la página web de la Sociedad Geológica de España, que es un poco la que gestiona el tema de los geolodías, y ahí están todos los folletos de todas las comunidades y también de los años anteriores. Y además, bueno, es una actividad que se celebra anualmente, o sea que al año que viene tendremos otra en otro punto de la provincia de Teruel. Está la página web del Centro de Estudios del Giloca, y está el blog Natura Silocae, que también da información redundante, pues porque es lo que ha dicho Leticia, a las 10, mañana sábado, a disfrutar de las rocas, de las fallas, de que la tierra está viva. Y que será muy divulgativo, que no vamos a decir nada, que la gente no sea capaz de comprender. Bueno, tú como has estudiado esta rama, tú eres profesor, habéis sido profesor y alumna, ¿por qué has estudiado esto? ¿Hay algo que te llamase la atención en el momento de tus estudios? Hombre, sí, desde luego. Yo creo que ya desde, bueno, cuando estaba estudiando aquí en el Instituto de Calamucha, ya me di cuenta que me gustaba mucho la geología, en parte por la pasión que Xavi le pone a la hora de explicarlo. Y la verdad que sí lo tuve claro. Claro, en cuanto acabé el Instituto me fui a Zaragoza a hacer geología y ahora mismo estoy haciendo una tesis, o sea que tiene tía. Bueno, pues solamente nos queda invitar a todo el mundo que no se haya planteado ir mañana, pues que acuda a este sitio, ¿no? Y ponerle todas esas ganas para decirles que tiene una cita mañana con vosotros. Exacto, además va a hacer muy buen tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que mañana tengáis una gran afluencia y que siga para adelante.